Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Más de 9.500 civiles han perdido la vida en Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia, según cifras de la 1. De acuerdo con las estimaciones, la cifra real es considerablemente mayor. El organismo ha denunciado la presunta comisión del conflicto y contra la humanidad desde las primeras semanas de las arremetidas ordenadas por Putin. Más de 9.500 civiles han perdido la vida en Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en febrero de 2022. Según un balance actualizado de la ONU, que asume que la cifra real de víctimas es considerablemente mayor por la falta de acceso a algunas zonas y la imposibilidad de verificar todos los casos. En concreto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene registrados 9.511 civiles, mientras que el dato de heridos asciende a 17.200. La mayoría de las víctimas corresponden a zonas controladas por el gobierno ucraniano, si bien Rusia no colabora con este tipo de pesquisas. Solo en agosto, la ONU tiene confirmados 108 civiles que han perdido la vida, entre ellos 5 niños y 477 heridos, según el informe publicado este lunes y actualizado hasta el domingo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es un grato tener a tanta gente en el formato Outreach. Esta comunicación es muy importante. Nos muestra una oportunidad para hablar objetivamente de la cooperación con aquellos países que en gran medida comparten los enfoques de los cinco con la gente con la que compartimos nuestra manera de pensar. Enhorabuena. Todos nosotros abogamos por la definición de una nueva orden mundial que esté balanceado y que tome en cuenta los intereses de un gran número de países el mayor posible y quisiera destacar que los BRICS no compiten con nadie. No contrapone, se contrapone con nadie. Pero es evidente que este proceso objetivo, el proceso de creación del nuevo orden mundial, tiene adversarios que aspiran a frenar este proceso, contener la definición de los centros independientes de desarrollo y de influencia en el mundo. Los países del millar de oro hacen lo posible para conservar el mundo monopolar. Les es muy ventajoso y tratan de sustituir el sistema de derecho internacional con su propio orden basado en reglas que nadie ha visto. Reglas que se utilizan con fines lucrativos y que van cambiando siguiendo la conyuntura cambiante de cualquier manera, acorde a los intereses de países específicos. De hecho, es colonialismo en un nuevo envase y que tampoco tiene tan buen aspecto y los conocedores modernos cubriéndose con lemas de democracia y derechos humanos tratan de resolver sus problemas a las expiensas de otros. Y ahora mismo Brasil ha mencionado el lastre de deudas y por un lado extraemos todos los recursos y al mismo tiempo hay unas relaciones en el ámbito de los créditos que es imposible pagar esos créditos y ya no tiene un aspecto de unas obligaciones crediticias sino como una contribución para instaurar la nueva orden mundial. Están imponiendo el nuevo liberalismo orientado a la destrucción de los valores tradicionales que para nosotros son muy valiosas. El instituto de la familia, la falta de respeto hacia los valores tradicionales y algunos políticos justifican hasta el neonazismo, la xenofobia y el neonazismo y favorecen al terrorismo. La mayoría mundial a la que pertenecen los países se están cansando de las presiones de manipulaciones pero están listos para un diálogo, una cooperación respetuosa y desde estas posturas los países de los BRICS quieren construir las relaciones con los países representados y con muchos otros países y al igual que las estructuras regionales o interregionales a la organización de cooperación de tratado de Shanghai, ASEAN, la unión del golfo Pérsico, entre otros. Y teniendo en cuenta que en nuestra reunión están participando la mayoría de los países africanos, la atención de los BRICS se enfoca en África por supuesto y en Rusia nosotros lo aplaudimos, creemos que es lo correcto y el precedente es la República Sudafricana y con muchos de ustedes queridos amigos nos hemos visto hace muy poco en San Pérezburgo en la segunda cumbre Rusia-África donde se han producido unos debates muy constructivos. En San Pérezburgo se ha reafirmado que a Rusia y África los unen los lazos de amistad mutuos y unas relaciones de beneficio mutuos cuyas bases se pusieron en el pasado durante el tiempo de la lucha de los pueblos de África por su libertad. Y hablaremos mucho que el trato de los países de África es muy amistoso y Rusia está interesada en seguir cooperando en muchas esferas con los países africanos y vamos a estar desarrollando proyectos conjuntos en diversos áreas con una atención especial que dedica a nuestro país a garantizar que los países africanos y los mercados globales de alimentos es decir utilizamos todas las oportunidades para hacer la contribución para prevenir las crisis alimenticias. Durante dos años consecutivos estamos recogiendo unas cosechas sin precedentes y como he dicho en los próximos meses como ayuda humanitaria prioritaria vamos a conceder a 6 países africanos entre 25 y 50 mil toneladas de grano y lo vamos a hacer llegar de manera gratuita ya lo mencionamos en la cumbre de San Paisburgo y estamos ultimando los preparativos y lo hacemos en contra de los obstáculos que están planteando algunos gobiernos complicaciones con la logística y impedimentos para asegurar el transporte y los países africanos pueden estar seguros de que Rusia siempre será un proveedor fiable de productos alimenticios y estará apoyando a los países más necesitados y Rusia también es muy responsable en cuanto a la exportación de los recursos energéticos orientados a los mercados que se están desarrollando y los combustibles rusos les permite a los países amistosos incluso los africanos permiten hacer crecer su producción y de esta forma se asegura su seguridad energética y la estabilidad energética y conforme a los expertos a la población mundial para el 2050 va a crecer a 1,7 mil millones de habitantes y la demanda energética un 25 por ciento entonces es obvio que en la perspectiva que vemos la no hay alternativas para los hidrocarburos en los próximos tiempos y la transición energética que por supuesto es necesaria pero la transición energética hacia la economía de emisiones bajas tiene que ser paulatina balanceada bien pensada y planificada teniendo en cuenta las particularidades de las posibilidades de los países y de hecho algunos países se están topando con los errores que han cometido durante la planificación de esta transición y los problemas sólo van creciendo a la resolución de estos problemas en el uso eficaz de todos los tipos de recursos energéticos basados en las nuevas tecnologías limpias y estimular la reducción de las emisiones y por supuesto junto a los socios de los brics abogamos por la cooperación tecnológica y energética tanto en el ámbito del uso de energías renovables y otros ámbitos incluidos el desarrollo de otros tipos de reactores nucleares la promoción de las energías basadas en hidrógeno y también en este sentido áfrica también es nuestro socio prioritario actualmente se están trabajando en torno a 30 proyectos energéticos con participación de rusia en 16 países estamos trabajando de forma muy activa en egipto por ejemplo la corporación de rosatón está construyendo la estación nuclear estaba y la capacidad total de los proyectos que estamos promoviendo es de 3,7 gigavatios y últimamente se ha incrementado en 2,6 veces a la exportación a áfrica de gas licuado y de carburos 2,6 veces es una cifra importante y todo lo que se ha hablado la exportación de alimentos recursos energéticos y cooperación en otros ámbitos económicos y también en el ámbito de cultura educación deporte y ciencia todo tiene que ver no sólo con áfrica sino con otros regiones también y en nuestro nuestra reunión el diálogo brics más outreach con todos los países estamos dispuestos a desarrollar la cooperación si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día